El clima en la capital este jueves. Se espera que haya un cielo medio nuboso con temperaturas que varíen de los 30 a los 14 grados centígrados. En los municipios. En Amealco se presentará una lluvia débil en la tarde con un clima fresco de temperaturas que cambian de los 9 a los 21 grados centígrados. Leves chubascos abran cadereita a mediodía. La jornada será nublada con una temperatura mayor de 27 grados celsius y menor de 14. Para corregidoras se prevé que haya una jornada medio nublada con temperaturas que variarán de los 30 a los 14 grados centígrados. En la capital los próximos días. Viernes habrá una tormenta a las 5 de la tarde. Tome sus precauciones. El resto de la jornada tendrá climas cálidos y frescos de los 30 a los 14 grados celsius. Sábado. Se contempla que el clima varíe de los 15 a los 29 grados centígrados, con un cielo medio nublado. Tengo. Caerá una tormenta a partir de las 6 de la tarde y el resto de la jornada estará medio nublada, con una temperatura máxima de 29 grados celsius y mínima de 14.